Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Alejandra y en el video de hoy tenemos un producto sencillito y cortico porque es una de estas reseñas que subo los sábados, que es de productos bastante sencillos, muy directos en cuanto a ver los resultados no es como las bases que tenemos que esperar un par de horas para ver cómo se comportan o qué tal cambian con la temperatura sino que es más bien directo y el grano, entonces usualmente hago muchos labiales los sábados porque son los más rápidos de ver y el día de hoy les quería mostrar un labial que es que no sabían si es labial, pero esta cosa que venden de la marca Catriz y se encuentran en droguerías de Cadena Camogotá, se supone que es un, se llama Liquid Lip Powder, o sea líquido en polvo para labios ¿Qué? O sea, ¿qué? Se me está explotando el cerebro Se supone que es una fórmula metalizada para el labial, pero, o sea, la presentación es como si fuera un brillo, un labial, pero por dentro hay polvo entonces, wow. Como son metalizados los colores que se consiguen son bastante raros, inclusive hay un dupe de labial Papay de Juve que es muy bonito, que a mí casi no me luce, pero que es muy bonito y es como la versión económica no sé si se desempeña igual que el de Juve, por supuesto, porque no lo compré, pero compré un color que no tenía y era como un morado metalizado, que es algo que me veo usando en los otros colores, era como... Entonces vamos a probarlo. Por dentro puedes ver que es medio líquido, o sea, es como una mezcla entre líquido con polvo como cuando se sienta una preparación y queda como mezclado feo Huele a vainilla y creo que aumenta la nariz, sale así El aplicador es bastante bonito. ¡Ah! Pero se ve como un gloss Ok, vamos a aplicarlo directamente a los labios y vamos a ver si funciona o no ¡Gracias! 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 Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo Cuando sale sale en forma de líquido, pero luego cuando lo aplicas se siente como un polvito cuando empiezas como a difuminarlo con los dedos se siente como polvo, pero obviamente si lo aplicas con el aplicador no vas a sentir el polvo pero sí se vuelve muy seco ¿Qué? Esto está muy raro O sea, lo apliqué en la parte de abajo para... ¿Qué? Lo apliqué en la parte de abajo para... Lo apliqué primero en la parte de abajo, luego lo puse arriba, junté a los labios y todo el que estaba arriba se fue para abajo No sé exactamente cómo funciona esto y estoy echando una cantidad Y ya se está empezando a sentir pesado en los labios, como un labial normal Ok, voy a quedarme así quietecita y no voy a juntar los labios y voy a esperar a que se seque dos minutos Bueno, ya pasaron como tres minuticos, lo dejé secar, los labios se sienten muy pesados como si tuvieras un labial mate, ya no está transfiriendo y se ve bien opaco pero se ve metalizado Yo no sé si ustedes pueden verlo ahí El color está bien bonito Yo siento que es como medio una mezcla entre tinta de labios y labial mate Pero, o sea, no me desagrada, es raro pero no me desagrada Creo que sería muy buena opción utilizarlo con el lápiz delineador debajo del mismo color Solo como para darle un poco más de solidez y que cuando entre el labial encima quede todo como parejo Porque siento que casi sangra como un poquitico y se ve algo desagradable Y ya una vez seco ya no puedo quitarlo porque se va como a manchar Entonces, ese es como el único pero Se me sigue este producto, es diferente, no es costoso porque está dentro de un rango normal Los colores son muy alternativos y son muy bonitos Entonces creo que es un twist muy lindo a un look muy normal Al que le puedes dar como algo más divertido, digamos unos ojos muy sencillos Inclusive como tengo yo, que casi que no tengo maquillaje, sino solamente la piel y las pestañas Tengo este labial y se ve pues bonito Los labios no se sienten secos a pesar de que es en polvo, no se sienten resecos Pero sí se siente pesado una vez se seca Es tal cual como si tuvieras un labial mate cremosito que lo aplicas como mousse y se secan un poco fuerte Eso no es así No hay mucho más que decir del producto Huele delicioso, entonces si te molestan los olores dulces puede que no sea de tu agrado Porque sí huele muy 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 rico y perdura un poco más El color es bastante bonito No es full sólido y puede costar un poquito la aplicación Porque es una fórmula diferente y es una presentación diferente Pero no creo que haga un mal trabajo La verdad creo que se ve bastante bonito entre gótico y fashion Entonces a mí me gustó Creo que sí lo seguiré usando Si tienen preguntas acerca del producto me las pueden dejar en los comentarios debajo del video Y si te gustó no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal Tenemos video nuevo todos los lunes y jueves Así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos o tres videos nuevos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!